¡Aquí a las patas! ¡Aquí con todos los cuatro piernas! ¡Aquí con las patas! Tiene varias muchas ch distintas. Pero es decir, saca un arma, venga, solo... ¡Teigna las armas! ¡Ve 때문as. ...y lo logró... ...y lo hubiese aumentado. ... ... El instructor de emigración informó... ...que atiende... A tres. ...que se observa. go lleva un aposure con eso. Puede pasar el prámite de una visa. Precisamente 181 Vamos a la causa Son de Yuridia Yuridia